Hola, la receta de hoy es como yo preparo un licuado de avena con frutos rojos. Los ingredientes que voy a ocupar son dos vasos de leche de almendra, media tacita de avena, una taza de frutos rojos que vienen siendo bluesberries, raspberries y fresa, y una cucharadita de chía. En el vaso de la licuadora, le agrego los dos vasos de leche de almendra. Ahora, le agrego la avena, le agrego la chía, y le agrego la fruta. La tapo y la llevo a licuar. Ya que lo licue, lo sirvo y ya está listo para tomar. Espero les guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!